Me hiciste daño, Sara. Me entenderás el día en que seas madre. Verás por todo lo que he pasado. Tú empezaste a regañarla, mamá. Se va a volver a ir si sigues molestándola. No la molesto, niña. Le estoy diciendo la verdad. ¿Quién correría a su propia madre? Pase lo que pase, yo siempre lo seré. Sí, mamá, lo sabemos. Pero eso, ¿qué importa? Deja de gritar, por favor. ¿Estoy gritando? ¿Qué pasa? No sé los pañales sucios, con mis manos. Con mis propias manos. Y no me merezco esto. Alégrate que regresó, no te vuelvas loca. No puede regresar así de fácil, ¿o sí? Azotar la puerta, irse cuando le viene en gana y volver cuando quiere. Eso no. Que se disculpe ella. Mira lo que hiciste, ¿ya estás contenta? Hermana, no llores, no le hagas caso. No sabe ni lo que dice, pero se la ha pasado preocupada por ti, diciendo tu nombre todo el día. Hija mía, no te lo digo para alterarte. Me he sentido muy mal desde que te fuiste, Dios lo sabe bien. Soy tu madre, me preocupé. Pero todo estará bien, mi vida, no llores. Oh, sí, llora, llora. Te sentirás mejor. Sácalo todo. Ay, princesa mía. ¿Sara? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Mírame, dime la verdad. ¿Qué te está pasando, hija? Cada mañana te oigo vomitar. Acaso, dímelo cuanto antes. ¿Tienes algo grave? ¿Qué estás diciendo? Solo tengo un resfriado. Ay, que así sea, por Dios. ¿Estás segura? Ya deja de decir tonterías. Siempre estás inventando. Ah, por cierto, hoy es cumpleaños de una amiga. Tal vez regrese tarde. Esta noche es la boda de Ismael. ¿No vas a gritar ni enojarte? ¡Contesta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me gritas de esa manera? Te ves muy distraída. ¿En qué estás pensando? Ay. Carmen, a tu hermana le pasa algo. ¿Algo como qué? ¿No te has dado cuenta? Ha estado comiendo muy poco desde que regresó. Por supuesto, su novio la dejó y está por casarse con otra. Es obvio que no quiera comer. Cuando vuelve del trabajo, se va directo a dormir. Siempre está durmiendo. Porque está triste. Vomita cada mañana. Oye, mamá. ¿Qué es lo que estás pensando? Tu hermana está embarazada. ¿Qué? ¿Embarazada? Ay, Dios mío. Es el colmo. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué tenía que pasarnos algo así? Es una desgracia. No digas tonterías. Te lo estás imaginando todo. ¿Cómo puedes estar tan segura? No estoy segura, pero lo voy a comprobar. Ay, estás diciendo cosas sin sentido. Si le pregunto, no me dirá. Pero seguramente le dijo a alguien más. ¿A quién podría ser? ¿A quién podría ser? Claro. ¿A quién más se lo diría? Espera. Hola, Melisa. Soy yo, hija Margarita. Ni lo menciones. Claro. No quiero interrumpir. Pero estamos en problemas, hija. Sara está embarazada. Claro que me lo dijo. Ay, Dios. Si llego a ver al maldito Ismael, me las va a pagar. ¿Cómo pudo dejarla así? Gracias. Gracias. Era mejor que no te entretenga. Solo te llamé para conversar un poco. Hasta luego. Y bueno, ¿tenías razón? Totalmente. ¿Dónde es la boda? Mamá, ¿a dónde crees que vas? ¿Cómo que a dónde voy? Nadie abandona a mi hija y a su bebé. Voy a detener esa boda. Ismael se arrepentirá. Anda, vamos. Trae mi abrigo. La boda. La boda. La boda. La boda. La boda. Gracias por ver el video.